Este programa es presentado por Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Tiendas DACA, sé feliz. La Internacional de Seguros, estás en muy buenas manos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Antoni. Leche purísima, más que pura, es purísima. Y You Are Amazing, para chamos increíbles. ¡Ya llegó mi invitado! Voy, voy. Hola. ¡Ay, Osmel! Soy yo. ¿Qué haces tú aquí? Otra vez. ¿Qué haces tú aquí? Mi amor, yo vengo para que me entrevistes otra vez. La última vez me fue buenísimo. Yo te decía una cosa. No, eso tuvo rating. No, yo lo sé, pero es que yo estaba esperando a otro invitado. Yo no te estaba esperando. ¿Ah? Eso no viene ahorita. Vamos rapidito. Ay, pero Osmel. Pero eso sí. Me etiquetas otra vez como la última vez, porque no te fue un éxito. Eso fue tu mucho. Osmel. Osmel. Pero te acabo de tener en Viviana Giveri TV, no te puedo hacer otra entrevista, amor. Yo quedé picado. No. Ay, Osmel, es que te han entrevistado mucho ya a ti. Ya no sé de qué más vamos a hablar. Me importa, yo te hice una cosa. ¿Qué? Vamos a, mientras llega el invitado, yo hago otra entrevista contigo, porque eso es lo mejor me hagan a Vivi. Ayudame a ganar rating. Sí, te fue muy bien. Bueno, de verdad. Estupendo. De verdad que a la gente le encantó esta entrevista. Tú siempre tienes cosas que hablar. Muchísimo. Pero corto, hasta que llegue mi invitado. ¿Qué? Tranquila. A ver, que te pregunto, es que no preparé nada para tenerte. Tú sabes que yo soy más intenso, escuche, yo soy más intenso que Benevisión, poniendo Caín otra vez, que por cierto, estaba el niñito ahí, nada de ver ahorita. ¿Cómo que nada que ver ahorita? Hazme otra entrevista, hazme otra entrevista. Mi amor, no hable de nada que ver ahorita, mírate, mírate. Yo sigo con el mismo peso 23 años después. Sí, la misma venida. Bueno, ok, vamos a hacer una cosa, te puedo entrevistar, pero, ¿sabes qué? Te voy a entrevistar como las mises, te voy a poner en sus zapatos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto calzas tú? 35. Ok, te voy a hacer las mismas preguntas que tú le has hecho esa cantidad de niñitas. Las mismas preguntas. A lo largo de todos estos años. Las que pasaron pena cuando respondías. Esa misma, esa misma, por favor. Yo no realte eso, ¿qué costa? Aquí tengo un bol, ok. ¿Qué bol tienes tú, muchacha? Entonces, ok, al más puro estilo, ¿verdad? Tú eres la más inocente. ¿Del mis? ¿Venezuela? Ay, no. Yo no me esperaba. Te iba a hacer una entrevista. No esto. Vamos, todo. Bueno, no. Ponte en el zapato de ellas. A ver. A ver. ¿Quién no lo es? ¿Qué miserias? ¿Ah? ¿Qué miserias? Dame acá. Misterioso. Misteriosa. Ok, Miss Misteriosa. A ver. Oh, Dios. No me puse los lentes. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿con qué personaje histórico te harías una selfie? Personaje histórico. Yo me haría una selfie, por ejemplo, con Albert Einstein. Me tomo un selfie para que la gente envíe el tremendo oficio que tengo en ese momento. Ah, ok. Otra pregunta. Por favor. Miss qué. Miss Tolín. A ver. Gracias. No tengo. A ver. Falta de producción. Esta es producción pobre. Hay que apoyarla. Síganla. Hay que apoyarla. Hay que apoyarla. Y suscríbanse. Y denle click a la campanita para decir a alguien. Mira, no hubiera regresado, amor, si no te hubiera ido tan bien en esta entrevista que hice con todos estos views. Tú, si tuvieses que habitar una isla desierta, Miss, Mismito, y solo pudieras llevarte tres cosas, ¿cuáles serían? Tres cosas. Me llevaría, por ejemplo, a mi pareja. Ajá. Mi teléfono y el Wi-Fi. Más nada. Yo necesito más nada. No necesitas más nada. Más nada. Ok. Ahí va a sobrar muchas cosas. ¿Mis qué? Mis mismo. Para Miss, mismo. Escoge una pregunta. Lánzate ahí. Me estás matando, hijo. Ok. 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 Ayúdame acá, hombre. Aguanta el bol. Ok. Ajá. Pueden ser tres. Ajá. Los deseos que le pedirías a un genio. Ajá. Y, por supuesto, cierras con el más importante. ¿Cuál? Paz mundial. Y la paz mundial. Porque todas respondían eso. Parecen gafas. No, te faltan dos deseos. Sí, yo sé, pero siempre respondían. Nosotros, la paz mundial. Tres deseos. Tres deseos. Tres deseos. Amor, dinero y la paz mundial. Ok. Otra. Mis. Ah. Mis. Mis tucusito. Ok. Mis tucusito. Escoge una pregunta. Gracias. Ajá. Producción. Enrollaron demasiado esto. A ver. Ok. Mis hijos fueron producción, por favor, vean esto. Amo a mi mamá. Por eso. Ella está poniendo a los niños a trabajar. Este para la saque a comer un helado. Sebastián, yo te compadezco, mi amor. Amo, te amo, mamá. Aranza. Ok. Por favor, este papelito. Ay, next. Próximo. Ay, de que me desconcentraron mis hijos. Mis algo. Mis tico. Mis tico. Ábrelo. Mis tico. Mis tico. A ver, Osmel. Wow, qué pequeña letra. Y dice, ¿qué es para ti, Osmel Sousa, la belleza verdadera? La belleza verdadera es la que se ve en el interior. O el boxer. Ok. Next. ¿A qué está gozando? A ver, ¿a qué? Tú estás metiendo el papelito otra vez. Otro papel. No, yo no metí más papel. Aguántame las bolas. El bol. ¿Qué le dirías a alguien que cree que los certámenes de belleza son anticuados y van en contra de las mujeres? Mi amor, eso no es anticuado. Te lo digo que no es anticuado. Te lo digo yo que tengo 134 años siendo Missy. Otra. Bien, buena respuesta. Buena respuesta. Mis. Turismo. Ok, querida Miss. Turismo. ¿Cuál crees que es el aporte de tu generación para el cambio climático? Bueno, aunque esto de la generación contigo creo que ya no va. Bueno, cuando la generación mía, el cambio iba a ser frío porque era demasiado caliente. Por eso es que la capa de ozono se abrió. Y ahorita se está cerrando. Yo tengo tiempo que no lo doy uso. Al cambio climático. Mis, mis, ¿qué de ahorita? Mis trapitos. Mis trapitos. ¿Qué es mejor? Pedir perdón o pedir permiso? Y con esta cierro porque es una pregunta muy compleja de responder. Primero que nada yo te tengo que decir algo. Según la astrología y las señales cósmicas, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ay, mira, te salvó la campana. No, 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 escucha. Acaba de llegar mi mitad. Te salvó la campana. La gente, rapidito. Querido, gracias. Pedir perdón o pedir permiso. Primero que nada yo soy Gilberto Santa Rosa. Ajá. Y segundo, primero se pide perdón y después permiso. Que este día no me querían dejar entrar a una discoteca. Yo le dije, perdón. ¿Tú sabes que soy yo? Permiso. Permiso. Chao. Querido, gracias, gracias por haber venido. Gracias. Dale, pasa, David, pasa. Viviana, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Mira, este gordito es el que tú estás esperando. No, no, no. Él cayó así como paracaidista porque quería que lo volví a entrevistar para Jesús. Gracias, gracias. Permiso. Porque le fue muy bien. Pasa, David. Vente. Voy. Permiso. Vente. Yo no sabía que ibas a tener un mes de invitado hoy. No, un mes de me apareció aquí. O sea, bueno, tú sabes cómo es un mes, tú lo conoces. ¿Quieres tomarte algún cafecito? Oye, un café, un café. Te lo tengo. Por favor. Tú estás entrando y tú te vas rápido. Sí, sí. La magia de los minutos. La magia de los minutos. Aquí el tiempo corre. Y ya viene con azúcar y todo. Es con azúcar, ¿verdad? Tú y yo te conozco, yo estudié. Yo me estoy cuidando. Mira, no, de verdad que no sabía que venía. Pero, bueno. ¿Está colando bien o este? ¿Me está colando bien? Sí. Me está un poquito de leche. No tomas leche, ¿verdad? No, no, no. No tolero la lactosa. Ya me encanta la lactosa. Sí. Bueno, querido, me encanta. ¿Sabes lo aburrido que comerse un cornflakes? Saludos a la gente de cornflakes. ¡Que te valga la cuña! Sí. Quiero decirte que te admiro con locura y me hace reír. Me encanta la gente que me hace reír. Gracias, gracias. Salud por eso. Salud. Gracias por el café. De verdad que me siento hasta en la guerra de los sexos aquí. Estoy aquí. Estoy con Viviana. Ay, Beli, colóquete en el punto. No, ya, bueno, 15 años hice la guerra. 15 años, querido. Ah. Sí. Bueno, mi esposa tiene 22 años haciéndome la guerra. En la casa, ¿verdad? Pobre, ¿sabes? Pobrecita. ¿Cuántos años ha casado? 22. ¿22 años? Sí, somos como hermanos ya. Sí. Duerme. En estos días le presenté a una cuñada y se molestó. ¿Duerme en cama separada? No. Todavía. Tenemos una cama grande y ahorita por tener el distanciamiento, cada quien en su esquina, hay un... Sí, sí, claro. Con mascarilla. Porque tú sabes que la gente habla en las redes, tú sabes... Yo en estos días voy a hacerme un selfie, los dos durmiendo. ¿Verdad? Tú aquí, él y aquí. Exacto. Distanciamiento social. Sobre todo los viernes y sábados, que llevo tarde. Que tan distante está. Mucho. Mira, querido, yo quiero decirte algo. La gente, o sea, todo el mundo piensa que los humoristas o comediantes, hay muchos que conocen a David, otros que no lo conocen. David es un gran humorista y comediante venezolano. David González Márquez. Voy a decir el Márquez porque nadie nunca menciona el apellido de la madre. Sí. ¿Cosa? Primo de Laureano. Que me molesta. No, mentira, mentira. Bueno, ¿por qué no puedes decirlo? A lo mejor. Chapea. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Soy el Primo de Laureano, papá. David Márquez. David Márquez, ¿no? González Márquez, sí. Pero no todo es reírse en la vida de un comediante. Entonces, la gente piensa y jura. Yo vivía al lado del conde. Yo era vecina del conde. ¿Sabías eso? Sí, qué desgracia. Y acá, bueno, yo tengo unos cuentos de eso, pero no sabes, tú sabes, tú sabes, me espiaba por el balcón. Ajá. No sabes. Me espiaba, lo debo amarrar, un espejo en la escoba, en el palo de escoba, como éramos vecinos, lo decía así, me espiaba. Pero ese es otro cuento. ¿A qué edad descubriste tú que tenías este don para imitar para la comedia? Mira, Viviana, tenía yo como 10 años, estaba en la sala de mi casa. O sea, en ese entonces estaba la recluta en Venezuela que se llevaban los muchachos. Se llevaron a un primo mío y tenía 15 de desaparecidos. No aparecían ni siquiera en el servicio militar. Y me tocan la puerta a medianoche y yo abro. Cuando abro la puerta, yo le abro la puerta a mi tío, salió a mi primo, salió mi tía, mi abuelo, estaba a casa de mi abuela. Y salió toda la familia, o sea, asomaron todos los de la cuadra, porque apareció mi primo y estaba desaparecido. Al otro día mi mamá me preguntó, hijo, ¿qué fue lo que pasó anoche? Bueno, tú sabes que yo a mi primo, pues yo oriental, chiquito. Bueno, dice que yo a mi primo. Ah, porque es de Puerto La Cruz. Es de Puerto La Cruz, David. Llegó el primo mío y tocó la puerta y dice, mamá, mamá. Porque él no le decía mamá, sino mamá, mamá, mamá. Y se le dice, ay, llegó mi sobrino, puse. Es mayor mi abuela, es mayor mi tía. Y mi mamá agarró eso, un bochinche, entonces todas las tardes ella se tomaba un café así con la vecina. David, ve acá, cuéntanos cómo fue. Ay, no. Tú eras de los que decían, ve acá, mi amor, para entretener a la gente. Exacto, el payasito. Yo hacía un stand-up comedy en la sala de la casa y ahí yo imitaba a todo el mundo. Entonces, siempre he tenido esa facilidad. En aquel entonces, en aquel entonces, en aquel entonces imitaba yo a Carlos Andrés Pérez, imitaba, no tanto el tema de los políticos, sino que me inspiraba mucho la radio Rochela. O sea, yo veía todo eso, el Pedro Soto, Cayito Aponte, y yo todos los lunes, no me, o sea, no había un lunes que yo no me vacilaba a la Rochela. Y el martes yo llegaba con los chistes nuevos al colegio, haciendo los chistes del día anterior. Las primeras imitaciones que tú hiciste fue a políticos, por ejemplo, porque Carlos Andrés Pérez, o sea, cosas muy particulares para imitar. Entonces, en la Rochela los imitamos. Mira, ya pusiste la boca. Yo en mi gobierno, a mí me gusta mucho el humor y los chistes. Lo que no me gusta es cuando me lo explican. Esas fueron tus primeras imitaciones. Imitaciones de políticos. Y bueno, seguido de eso, Gilberto Correa, en aquel entonces, yo me ponía en el colegio a imitar a los personajes que hacían en la Rochela. Que si los huoperó, que si... ¡Ay, los huoperó! Imagínate tú. Emilio no sabe lo que yo lo admiro. Y yo se lo dije una vez, mira, todos los personajes que tú haces, yo lo imito. Y él me puso un reto una vez y lo hice. Imité al chunio, le imité a varios personajes. Entonces, siempre me identifiqué con eso y estuve haciendo algunas rutinas que ellos hacían. Pero en la vida real, ya cuando comienzo a trabajar, cuando estoy en la universidad, imitaba al profesor, imitaba a los compañeros de trabajo, imitaba al jefe. Una vez me pusieron una situación, me dijeron, yo trabajaba, mi jefe era un peruano. Uy, yo hablaba así, David. Uy, David, de temprano has llegado, ya. Y me agarró un compañero de trabajo en plena fiesta de diciembre. Y me dijo, mira, jefe, usted no sabe la última. ¿Usted sabe quién lo imita? ¿Usted sabe quién lo imita? Y eso fue, usted sabe quién lo imita. Y yo detrás. Usted sabe quién lo imita. Usted sabe quién lo imita. Y yo detrás. Ay, eres demasiado. Uy, David, ¿cómo es que tú me imitas? Sí, empecé a imitar. Bueno, el tipo me agarró una confianza, me agarró cariño, porque hay veces que a uno le da miedo, le da temor, si a esa persona no le va a gustar, como me pasó hace poco con Luis Olavarrieta. Y yo le dije, Luis. Ay, que lo imitas buenísimo. Cinco preguntas, una ladilla. Luis Olavarrieta. Yo sé, yo lo vi, me encantó. Me encantó, me encantó. Y yo le pedí permiso. Yo le dije, chamo, yo tengo que subir esto, porque te estoy imitando y la gente quiere que yo postee. Por favor, David, si es que lo haces, perfecto. No sé cómo lo haces, pero por favor, súbelo y me emisionas. Ahora, ¿es fácil para ti imitar hombres que mujeres? Siempre ha sido más fácil imitar hombres que mujeres. ¿Por qué? Por el tema... Porque tienes la voz muy grande. Exacto. Te quiero decir algo. A mí me han escrito mucho mis youtubers, los que me siguen por YouTube, porque les encanta el mundo del doblaje. Y a mí me encanta. Me parece una profesión fascinante. El poder imitar voces, el poderle dar vida a un personaje, me parece que es un don. Sí. Eso que tú haces es un don que se desarrolla desde chiquitico. Entonces, ¿por qué no imitas mujeres? ¿Por qué no te sale? No, no me sale. A menos que yo cree un personaje, pero imitar, por lo menos imitar de ti, no me va a quedar porque se va a ver muy forzado. Entonces, y es un consejo que les doy a los que imitan voces, porque hay personas que imitan voces y dicen, bueno, yo soy imitador de voces, yo puedo imitar todas las voces del mundo. Eso es mentira. Hazlas que realmente te quedan bien, que tú te sientas segura y que la gente diga, oye, pero es idéntico, que la gente se identifique, pero no creas que todas las voces te van a quedar igual, porque todo el trabajo que has venido haciendo lo vas a echar a perder con una voz que hagas mal. Entonces, yo prefiero conservar... Y este sobreseguró. ...con las que yo tengo segura. O sea, que si no te esmeres en hacer todas las voces, los imitadores no tienen que hacer todas las voces, sino las que le quedan bien. Correcto. Ahí radica el éxito. Es correcto. ¿A ti te llaman para doblar muchísimo? Mi esposa, los fines de semana cuando ve la cesta... No, este... ¡Pensita! Porque es una profesión muy bien pagada, lo sabes, ¿no? Sí, muy bien pagada y planchar también. Tú sabes que hace poco en la cuarentena me decían, Cometí el error de decir, estoy aburrido. ¿Ah, sí? Ven acá. Abre la secadora ahí para que veas lo que hay adentro. Ven, que te voy a dar cosas para que no te aburres. Para que hagas doblajes. Doblajes. Está en lo tuyo. Yo estuve... Hice un curso con Voces de Marca. Hice varios cursos aquí. Me he creado buenas amistades con personas que hacen voiceover. Me han dado buenos consejos. Pero nunca he tenido... Pero todavía no has entrado en ese mundo. No he entrado porque no he querido. ¿Por qué? Porque... No sé, creo que me estoy dedicando mucho a otras cosas. Por ejemplo, el tema de las redes, hacer contenido. Yo creo que eso es una carrera que hay que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo y te parece segura. O sea, te da una independencia económica en este momento. Vamos a hablarle a Calzón Quitado aquí con David Comedia. Porque todos ustedes piensan que esta profesión es fácil, señores, y no lo es. Entonces, lo pueden ver en Instagram, lo pueden ver en YouTube. Tú eres un genio. Él es un creador de contenido nato. O sea, ahorita vas a hablar de la fórmula. Si hay alguna clave. O cómo te llega la luz para crear contenido. Pero no es un mundillo fácil. ¿Te da seguridad esto que estamos viviendo ahorita? Sí, sí me ha dado seguridad económica. Sobre todo con clientes que les gusta el contenido que yo les creo para sus comercios. Pero también arrastro mucho estos clientes para temas de show. A ellos les gusta mucho apoyar un patrocinio. O sea, te siguen a donde tú vayas, te siguen. Sí, sí. Y he tenido clientes fieles a cinco años que trabajan conmigo. Y eso me da una seguridad de seguirlo haciendo tranquilamente. Sin depender de nadie. Exacto. O sea, porque es tu canal, son tus redes. Todo lo que monta la vida se viraliza. Lo sabes, ¿no? Sí. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para viralizar es subir contenido que sea tendencia. Si yo posteo ahorita algo que pasó en diciembre, ya no sirve. Entonces, tienes que aprovechar el momento. Y se lo digo a las personas que me dicen, ¿a qué hora posteas tú? Mira, si sucede algo hoy a las dos de la tarde. Viviana Givelli se chorreó el café. Y yo no hago un post. Por lo menos media hora después que pasó eso. Mira, créeme que me van a adelantar muchas personas. En el momento. En el momento. Crear contenido que sea tendencia, realmente. En el momento. Donde está la noticia, donde está pasando la cosa, usted postea. En el momento. Ajá. Otro truco. La primera clave es utilizar el hashtag de la situación. Café Viviana o Viviana Café. Crear los hashtags que en ese momento van a ser tendencia. Eso siempre, el éxito de las redes sociales es hacer contenido que sea tendencia al momento. Pero, y... Sí, sí, pero ¿qué se te ocurre? Porque no es solamente generar un contenido que sea tendencia en el momento. Es el contenido real. Que sea chistoso. Claro. Que a la gente le guste. Y que aporte algo. Por supuesto. Porque las cosas que dan risa... Ajá. Ahí voy. Porque el tema no es... Postear por postear. Sí, postear por postear. Hay muchas personas que no saben limitarse al momento de la burla o de la ofensa cuando van a hacer un chiste. Entonces, tiene que ser muy inteligente en ese sentido. Mira, hay una línea muy delgada entre el bullying y la risa. Sí. Entonces, yo prefiero ridiculizarme yo en las redes que la gente se buble de mí y que se identifique, ay, ¿verdad que yo estoy gordo como él? ¿Me entiendes? Claro, claro. Pero tú no vas a decir, mira, este fulano es... Entonces, yo creo que también se basa en el respeto. Y crear contenido no ofensivo. Porque hay... Vamos a estar claros. Hay una comunidad que consume eso. Sí. Hay una comunidad que consume eso. Pero yo creo que para mí no debería ser lo correcto. Porque si tú eres un influenciador en las redes, tú tienes que crear contenido positivo para la sociedad. Ok, pero ¿dónde viene esa comedia? A todo le busca el chiste. O sea, de todo te sale un chiste. Sí. ¿Eso también es un don? Yo creo que eso es un don. Es un don, ¿verdad? Porque tú no te fuerzas. Es que sale natural. Y aporto ideas. A veces yo veo el contenido de alguien y le digo, mira, deberías hacer esto. Hace poco, sin ir muy lejos, tengo un amigo que está en Puerto Rico y entrevistó a Anuel y a Osuna. Ajá. Y yo le digo a un amigo que está en Colombia que imita a los dos y los conecté. Yo le digo, mira, pana, este chamo te haría fabuloso este contenido. Y él me dijo, ¿pero quién me va a imitar a mí? Yo le digo, tengo al gordo Napoleón, que también está allá. O sea. Y lo cruzaste. Lo crucé. Porque es una oportunidad. Yo no lo pude haber hecho. Quizá se me hubiese ocurrido a mí, pero la idea del chiste, hay que hacerla realmente que valga la pena y que dé risa. O sea, por lo que acabas de decir ahorita, no hacerlo por hacerlo. ¿Entiendes? Buscar los actores reales para esto. Claro, pues tú no puedes interpretar a Anuel o si podría. ¡Utichita! ¡Ah! Acá me está caliente, cabrón. ¡Utichita! 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 ¿Y por qué no lo haces tú, por ejemplo? No, no le he puesto a ese personaje. Ese personaje tiene mucho doliente. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! O sea, no, no, pasemos al próximo. Otro personaje, otro personaje. No, hay muchos personajes. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, hacer? ¿Cuál tienes en mente? Mira, es que todos los días, es que me la sirven mucho en bandeja. Por ejemplo, hay un personaje que todos los días está en D.C. y es Franklin. Franklin Virwe. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, estoy tomándome unos café sesés con Viviana G. Belli. Yo hablo en sílabas. Mi mamá, cuando yo estaba niño, me caía a golpe en sílabas. Me decía, Franklin José Andacostarte. Menos mal que mi mamá no era tartamuda. Ven, que es una cosa que le hace a Franklin. Pero, ¿tienes alguno en mente que dice, yo quiero hacer en un futuro a este? O te vienes solamente y tú dices, ah, lo voy a hacer a él un día. O lo planificas. No, es que, por lo que te dije, aprovecho si es tendencia de personajes, lo hago. Hay personajes que están allí y yo los puedo imitar. Pero yo digo, pero ¿para qué se genera un contenido de alguien que no está sonando? ¿Me entiendes? Claro, tú buscas lo que está en el momento. Una cosa impulsa a la otra. Exacto. Impulsa a lo otro. Fíjense, cuando hablamos de un comediante, y te lo digo porque, bueno, conozco mucho a ti, no hemos sido tan cercanos, pero obviamente nos seguimos y nos queremos porque somos venezolanos, porque valoramos la carrera del otro. Pero tú te fuiste de Venezuela en el... En el... En el 2014. Se vino para acá, para Miami, y no es que llegó por la puerta grande precisamente, o sea, llegó a hacer de todo, como le pasa a la mayoría de las personas que migran. Sí. En tu caso, ¿qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hiciste... Lo primero que hiciste... O sea, primero te ofrecieron una cosa que no se dio, ¿verdad? Sí, ahí estuve yo, me vine porque una productora quería promocionarme. Si están oyendo unos niños. Una productora... Es un efecto de sonido. Y un pajarito, eso es efecto de sonido. Es una musicalización que hemos puesto en esta entrevista. Llegué en el 2014, una propuesta de una productora, realmente lo que yo vine a hacer para acá, no fue lo que se habló por teléfono. Ella tenía la mejor intención, me trajo, pero cuando llegué a los sitios donde me iba a presentar supuestamente para promocionar mi show, porque tú sabes que muchas veces uno venía aquí, promocionaba y llegaba a Venezuela. David, estuve en Miami, entonces como que te quieren más. Sí. Es currículum. Sí, sí. Bueno, mucha gente decía esas cosas. Bueno, nosotros los venezolanos. Sí. En todas partes del mundo hacen lo mismo. Estuve en Miami, pero haciendo qué? ¿Me entiendes? Bueno, es parte del currículum. Ayer era dishwasher y aquí la obra. Mira, entonces cuando llego aquí no resultó. A las tres semanas me tenía que devolver a mi país y en ese momento yo dije, bueno, no me puedo devolver. Tengo que esperar a mi familia porque por circunstancias de la vida y políticas me tuve que quedar aquí. Entonces decidí esperar el permiso de trabajo. Cuando me llegué al permiso de trabajo ahí trabajé en una empresa de envío, trabajé de mesonero, trabajé de lavando carros en la mañana y en la noche trabajé de mesonero. Una vez me despidieron porque me corté la mano. Yo sé, eras camarero mesonero en un local, ¿no? Sí, en un local, una agencia de festejo. Y te despidieron porque te lesionaste la mano. Y en ese mismo local, tres años después hice mi show allí. Y la señora me dijo, mira, si yo no te hubiese despedido ese día, hoy estuviese trabajando en mesonero y no haciendo el show. O sea, cosas de la vida. A veces uno tiene que darle gracias a Dios por... Gracias por esas desgracias. Exactamente. Como ves en un segmento de Ana María Simón, me encantó ese nombre. Gracias a mi desgracia, llegué a esto. Bueno, algo así. Y me tocó hacer de todo. Duré año y medio sin hacer comedia hasta que un día estaba lavando el carro a un señor y pasa el niño en una patineta, así como el niño que está ahorita por allí hablando. Como efecto musicalización. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Silencio! ¿Estamos grabando? ¡Silencio! ¡Estamos grabando! Estoy lavando el carro y aparece este niño en una patineta y me echa un chiste de los míos, porque yo estuve en el show de George Harris y ese video se viralizó muchísimo. Yo imité a muchas personas ese día y el chamito me dijo una frase y yo estoy lavando el carrillo. Este chamo me reconoció, un niño como de 12 años. Y él entra a la casa y sale el papá y me dijo, pero te acabo de ver en YouTube, tú eras el que está ahí. ¿Qué haces tú lavando mi carro? No vale, pasa para qué. ¿Dónde eres tú de Puerto de la Cruz? Yo también. Y nos decimos, me dijo, vente en la noche para que animes uno, vienen unos amigos que vamos a hacer una parrilla para que me hagas un show. ¿Cuánto me va a cobrar? Ahí está, me metió un dinero aquí en el bolsillo, vente en la noche. Mi primer show. Bueno, ese día yo vi la lua final. ¿Eso fue tu primer show? O sea, yo lloré, llegué a mi casa emocionado. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace cuatro años aproximadamente que me pasó eso. Y yo, Dios mío, no puede ser. Llegué emocionado. No tenía ni siquiera que ropa ponerme en la noche para la fiesta porque yo lo que andaba era lavando carro y hasta la ropa la perdí porque siempre andaba lleno de grasa. Llegué en la noche. Entonces, ahí... Pero y aquí uno coge unos kilitos. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Aquí está el agua engorda. Yo llegué aquí y me cambió el metabolismo. Mira, no. Entonces... ¡Ay, es el típico cuento! Porque aquí engorda está el agua. Ajá. Cuando llego en la noche, bueno, me estaban esperando allí. Le hice el show. Muchas de las personas que están allí me conocían de allá de Puerto de la Cruz. Bueno, de ahí me salió otra fiesta. Después empezaron a invitarme a show de stand-up donde yo participaba hasta que el dueño del Paseo de las Artes me da la oportunidad. Miguel Ferro, al cual le agradezco muchísimo esa oportunidad que vale oro. Y me dijo, mira, tú sabes que tú tienes que hacer tu propio show aquí a los jueves. Y arranqué a los jueves en el Paseo de las Artes. Duró seis meses soldado todos los jueves. Y después le di continuación en el Paseo Wingwood, donde tuve 56 funciones a los sábados soldado hasta el año antes pasado. Qué bonito. Claro, que ya después entró la pandemia y todas las cosas que ya sabemos. Pero si te pones a ver dentro de todo ese capítulo de lavar carro, de vale parking, de compañía de envío, finalmente, o sea, te llegó el momento, pues. Sí. O sea, te llegó el momento y no fue tan rudo. Hay quienes pasan muchísimo más tiempo aquí en Estados Unidos sin de verdad encontrar el sentido de su vida, que la tuya gira alrededor de la comedia. Nosotros llegamos, cuando nos vamos del país es reinventarnos y después reencontrarnos realmente con lo que queremos hacer. Porque si no te desconectes de lo que tú fuiste, porque muchas veces me dicen, yo hablo con personas, tengo cuatro años aquí, no aguanto esto porque yo allá era. Hermano, cuando tú te quites ese cuando yo era y no te dediques a hacer lo que vas a hacer aquí, no vas a avanzar. Y yo me desconecté de lo que yo fui, que era vendedor, hacía comedia por hobby, nunca me dedicaba a la comedia como me dediqué aquí de lleno. Y cuando tomé el riesgo de dejar, de hacer vale parking, a dedicarme a hacer comedia, eso fue un problema en mi casa, porque mi esposa me decía, tú estás loco. Eso es otra cosa, Betsabe, que es la esposa de David, creía en ti como comediante, porque una cosa es estar en tu país, otra cosa es decir, bueno, vamos a migrar y vamos a vivir de la comedia. Creía en ti como comediante. Ella trabajaba en mesonera y yo trabajaba en el parking, y yo decía, o sea, yo iba a seguir trabajando de mesonera y tú alostabas nada más un chistecito. Ajá, eso es para ella en ti. Pero me fue... Ay, qué lástima que salió, porque le hubiera preguntado si el cuento era así, porque siempre hay que sonar las dos campanas. No, ella... Ajá, aprovecha porque salió, ¿verdad? Ella me lo reclamó y yo asumí el riesgo porque ya había una demanda, en ese momento me habían entrevistado Jaime Bailey, y ya, o sea, muchas personas querían saber cuándo hacía yo un show, dónde me iba a presentar. Empezaron a llamarte, la comunidad latina. Sí, correcto. Ya no solamente venezolano. Venezolano. Y entonces, allí empezaron a darse la oportunidad de presentarme en ciudades que en mi vida empezaba a viajar aquí. Los Ángeles, fue la primera ciudad después de Jaime Bailey, visité Los Ángeles. Estuve en Nueva York, Washington. Y después, es donde Miguel Ferro me dio la oportunidad, en Miami, yo dije, no, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer valer parking porque tengo que prepararme para hacer un show a los jueves. El miércoles tengo que escribir todo para el jueves tenerlo listo. ¿Cuándo voy a trabajar? ¿En algún momento cuando llegaste aquí, dudaste de lo que tú eras? Por supuesto, por supuesto. Yo dudé que era gordo. No, mentira. Yo, yo, yo dudé que podía vivir de eso aquí. Jamás pensé que iba a vivir de esto. Jamás. Lo veía muy lejos. De hecho, yo engaveté eso y yo dije, bueno, yo veo que todo el mundo está haciendo estas cosas y también lo voy a hacer porque no tengo para comprarme un carro porque aparte que llegué aquí sin dinero. Y la persona donde yo me iba a presentar los primeros shows me dijo, mira, ¿sabes qué? No tenemos para pagarte el show. Vente a los viernes a animar un karaoke y nosotros te vamos a dar el almuerzo diario de lunes a viernes, sábado y domingo no. Yo tenía que caminar desde mi casa hasta ese local todos los días a las once y media a almorzar y después me devolví. ¿Te alcanzaba el dinero? No. O sea, entre tú y Bessabé, porque usted tiene dos hijos de 22. 21 y 13. Ok. Obviamente los chamos no trabajan, tienen que pagar colegios. Bueno, estarán colegios públicos, pero comida, vivienda, X. ¿Hubo algún momento en el que dudaste y dijiste me regreso a Venezuela? Ella estaba en Venezuela cuando yo estaba viviendo eso. De hecho, ella era quien me mantenía prácticamente aquí para yo poder hacer algo, cubrir mis gastos diarios, comida, por ejemplo, y después devolverme ya si realmente iba a trabajar en algo, llevarme el dinero para... Pero ella fue la que se tuvo que venir porque... Con los muchachos. Sí, ya yo había comenzado a trabajar, pero al principio fue muy rudo. Yo dormía en el piso, me regalaron un colchón inflable y tenía tres huecos, Viviana. Entonces, dormía en la alfombra del piso de la habitación, que era más cómoda. Señores, usted que es gordito y se viene a vivir fuera del país, no compre colchón inflable. Porque eso le va a servir de alfombra en la noche. ¿Cuánto tiempo tiene ya la familia aquí contigo? Tenemos cinco años aquí. Ya tienen cinco años. Sí. Ya establecidos, tranquilos. Sí. Y fíjense, algo que acaban de decir, que esto vale para los venezolanos y para los no venezolanos también. Bien, despegarse de lo que dejaste. Obviamente Venezuela siempre se va a llevar en el corazón, David, y de cualquier país donde tú migres. Pero cuando tú llegas a un lugar, ya tú tienes que adaptarte a las normas, apreciar las cosas del lugar. Como que acoplaste y decir, aquí estoy yo. ¿Cómo es David o cómo soy yo en este lugar? Y olvidarte un poco. Eso no quiere decir que ya no quieras a tu país o a tu gente. Por supuesto. Simplemente, si no, no puedes avanzar. Y eso hay que entenderlo. Y te lo aplaudo, porque es lo que tú dices. Hay gente que se queda pegada y no sigue adelante. Sí. Que vive el presente. Como dice mi papá, los que vivían del pasado no tienen futuro. Exactamente. Mira una cosa. Entonces, perfectamente vive de la comedia. Sí, tranquilamente. Hago contenido todos los días. La gente me pide hacer chistes para su local y de eso vivo. Pero, no. Acuérdate de mí. Busca para doblar y esas cosas que te encontrar lo pagan muy bien. Ok. Cuando lo hagas, yo te manejo. Me retiro de lo que hago. Ya, por favor. Todo por un interés, señora. Dios mío. No, es informal, es interesante que lo estoy diciendo. Haz lo que hice yo. Lava carro primero y después hablamos. No, ya. No, ya. No, que va. Yo hice encuestas. Yo no lavaba carro. Yo hacía encuestas. Ah, ¿sí? En los apartados. Claro. Ah, ok. Yo trabajo de los 14 años. David, ya. Yo me siento. Mi papá me decía, hasta lavando carros, porque no hacía eso aquí los fines de semana. Mira, viene acá. Este set hace todos los personajes que ustedes se puedan imaginar. Por eso es que a mí me encanta él. Los imita a todos. Obviamente quiero arrancar por Bailey, porque él te dio la oportunidad para que te empezaran a llamar de otros mercados. Sí. Y te entrevistó en su programa. Entrevistó en mi programa. A las 10 de la noche, hoy tendremos un invitado especial. David Comedia, tremendo imitador de voces. Nunca me he imitado. Por Dios. Tienen que escucharlo. Chuch. Yo me besé con Bailey en un programa. ¿En serio? Me retó a que le diera un beso. Este, y yo. Y nos besamos. Profesionalmente. Profesional. Un beso absolutamente profesional. Yo quería besarme y yo accedí, por supuesto, a la. Besa. No ha llegado beso. Bueno, lo decía porque eres Bailey ahorita, ¿no? Profesionalmente hablando. Profesionalmente hablando. ¿Puedo ser Bailey? Mira. ¿Puedes besar? Osmer Sousa, ¿lo conoces? Dios mío, por supuesto. Ahorita se acaba de ir. Yo tengo 38 años y ya no me hice. Tú no me decías a mí. Mira, te puedo decir una cosa. Tú tienes ahorita 90, 60, 90. Ay, Osmer, lo lamento. Pero será cuello, muñequito y tobillo, mi amor. Y eso es en la novela esa que pusieron ahorita nuevamente, Caína. Que estaba flaquita y que ahorita no, mi amor. Yo estoy peleando esos reales. ¿Sabes qué? No queda. No me vas a decir más. ¡No! Osmer. Osmer, perdón, David. Sí, de verdad. Ahorita yo no he vuelto esas medidas más nunca. Te cuento. Más nunca. Me parece un insulto cuando alguien me dice, dame tu medida de ahora. Y yo digo, ay, no, qué pena con estas diseñadoras. 90, 60, 90 en cada pierna. Homero. Ay, estamos aquí reunidos con Viviana. En vez de tomar cerveza, estoy tomando café. Ay, eso no me veía bien. Ay, me gusta mucho. Cuando llego a la taberna de Moe y Moe me recibe y me dice, Homero, tienes que tomar la cerveza, pero tienes que pagar la cuenta. Es verdad, Homero, tienes que pagar la cuenta. ¿Tú me ayudarías a conseguir una entrevista con el profesor de la Casa de Papel? Por supuesto. Hoy vamos a hablar del plan David Comedia, imitador de voces. Pero primero que nada, vamos a preguntarle a Denver a ver qué opina. Estamos aquí reunidos con Viviana y L. Ella es un puto materati. ¡Ah, ah, 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 ah! No, amo, amo. No puedo, me encanta. Si no se han perdido este programa, porque si no se lo pierden, vamos a tener un problema, una bronca. ¿Por dónde, Denver? Por Viviana Gisele TV. Por Viviana Gisele TV. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, profesor! ¿Por dónde están viendo este programa, Jorge? Estamos viendo el programa por Viviana Gisele TV, en su canal de YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse ya, tíos. Si no se suscriben, vamos a atacar su casa Y acabaremos con el papel que tenga en su casa ¿Cuál es? El que hay Mira, mi pingüinito de Madagascar ¿Te gusta ese personaje? Me encanta Sí, sí, yo amo ese personaje Skipper Skipper Estamos aquí, muy bien allí, baby Bonitos y gorditos Podemos llamar a los muchachos O incluso a Rey Yulia Hola, soy Rey Yulia Estamos aquí reunidos con Viviana Yveli Queremos ver el pote Yo muevo, él muevo el pote Él mueve, él mueve el pote ¿Te gusta? Pote Mira, el cantante ¿Por qué? ¿Y me traigo un cantante? Mira, hay un cantante que a mí Que la gente me lo pide en los shows Que es Nelson Arrieta Ah, a ver, ¿qué tal? Regálame tu amor en primavera O la sombra de tus ojos O tu tierno corazón Oscar de León Regálame un poquito de tu vida sabroso Que me alienta y me consuela Cuando estoy... ¡Ay! Poco imito a cantantes Respeto mucho a los que imitan cantantes Uno de los más que yo considero Que uno de los duros Moreno Michael y Euler Me parece increíble Euler es muy... Otro nivel Otro nivel Que tú dijiste Oye, este fue el que me dio la primera oportunidad Sí, yo agradezco mucho a Carlos Rodríguez Rafucho Ah, Rafucho el maracucho Que me dijo Mira, hago los chamos Tienes que venir a la televisión Para hacer una entrevista Y me invitó Me invitó para un piloto Que estaba grabando No quedó No hubo presupuesto Y después me llama Moncho Y me dice Mira, malvado Estoy viendo aquí unos videos tuyos Que haces unas invitaciones Y vamos a invitarte Pacheco, Pacheco, Pacheco Llama a David Comedia Lo he hecho pago Y me invitó a su programa Y ahí estuve Haciendo En qué locura Estuvimos grabando algo Me encantó Fue una de las personas Que mucho me ha apoyado En mi carrera Moncho Martínez Moncho Rafucho Moncho Sí Y bueno Y estando aquí en Miami Este, me gusté con Mi pana Honorio Torrealo Junior Y Juan Carlos Barri Estuvimos haciendo muchas cosas Seguimos haciendo un trabajo Sí, lo sé Pero realmente Quien me tendió la mano así Que prácticamente me dio a conocer Fue Moncho Hay mucha Hay mucha El humor El humor Cambia según el lugar A donde migra Porque tú sabes que nosotros Los venezolanos Nos reímos de todo Ustedes saben que Uno saca un chiste de todo Yo no sé si eso es algo bueno O malo Pero nos ha mantenido a flote Durante muchos años Así que yo Respeto el sentido Del humor del venezolano Sí De verdad Porque nos ha ayudado A sobrevivir Entonces Este Se va alguien del país Pero vamos a hacerlo De manera internacional Comediante peruano Argentino Lo que sea Y llega a otro país ¿Cómo haces para mantener El humor Sin perder tu esencia? Tú sabes que a mí me pasó eso Cuando llegué aquí Y me presenté la primera vez Yo venía con esos chistes Muy venezolanos Claro Y referencias de zonas De allá de Venezuela Caracas Puerto de la Cruz Y eso no me funcionó Aquí para nada Y cuando termine el show Los chistes obviamente Ah Da risa eso Pero cuando tú haces referencia De algo que la gente no conoce Gente que tiene muchos años aquí O son de otros países Eso te digo Entonces Ahí cuando termine el show Me llama la señora Nelly Pujols Que estaba ese día presente Y me dijo Mira mi niño Ven acá Yo quiero hablar contigo Y Nelly me dijo Nelly Amada Nelly Mira tú tienes que hacer referencia A las cosas aquí La calle 8 La Palmetto Y allí Entendí que es necesario eso Cuando tú haces referencia A la zona Y después viene el chiste La gente se identifica Eso es clave O sea que tienes que documentarte Muchísimo Sí De hecho cuando visito otra zona Yo tengo que decir Estoy en Nueva York Estoy aquí En el puente Tal Manhattan Y hago una referencia De algo ahí Venía caminando Algo que suceda por ahí Siempre tengo que preguntar Cuando llego Porque a todos nos pasa Lo mismo como seres humanos ¿Verdad? Tú buscas situaciones comunes Para todos Y lo adaptas Correcto Claro Y si estás en esa zona Tienes que La gente allí Sentirse identificada Con lo que tú estás hablando Claro Estoy en el Bronx Estoy en Los Ángeles Estoy en X Y buscar una situación local Correcto Estás aprendiendo allí Sabes que yo soy nueva en esto Esta entrevista Me está trayendo sospecha Esto es como La tercera o cuarta entrevista Que yo hago ¿En serio? No Ya me estoy dando cuenta Estás agarrando muchos tips ¿Te atreverías a hacer Un masterclass? Por ejemplo Con comedia Cosas Oye sería fabuloso Me lo han dicho Me han dicho Me han dicho Que haga eso Pero este El humor necesita maestros También ¿Sabes? Es un don Pero necesita una escuela No es lo mismo Tú hacer show Que dedicarte a dar clases De eso Yo no puedo decirle a la gente Mira para imitar voces Tienen que poner la voz O si No, eso es mentira Eso no va a funcionar Eso Tú voy a estafar a la gente Ajá Y hacer cosas Y hacer un curso De imitador de voces Yo considero Que eso no Ahora Clases de estando Es clave Obviamente Hay personas Que se dedican a eso Reuben Morales Bobby Comedia Los cuales respeto Y para eso Hay que tener Este Estar bien Bien documentado O bien preparado Para hacerlo El público El público Que está pagando Merece Salir de allí Y para hacer una tarima Ay pero me funcionó Este tipo me cayó Las voces no me salen Como él dice No, bueno Es difícil Es difícil Además que es un don Pero bueno La gente tiene también Que formarse No olviden eso Porque las cosas Es espontáneas Y a veces un don Pero también tiene que haber Una formación Claro Este Por ahí Tus hijos están ahorita Yendo a la universidad Mi hijo está en la universidad Viendo clases online Como todos Como todos Mi hija también Está viendo clases Ahorita Debe estar Acostándose a dormir A esta hora Que bella mal Bexa A veces Rieta Por allí Ella es la mamá Alcahueta Oyeron Bexa Ven acá Ven acá Porque yo le hice Una pregunta A él Y resulta que tú Estabas afuera Este ¿Qué fue lo que te preguntaste? Lo de mesonero Lo de mesonero Cuando tú trabajas En mesonera ¿Tú creíste En David Desde el comienzo? Pasa mi vida Pasa Pasa Usted es bella Firma aquí Yo me En ese momento Vería entrar ¿Tú creíste en David? En su Comedia Cuando el padre Te dijo Lo amarás Para todo ¿Cuántos años De casada? 21 21 años Dos Yo dije 22 Ajá Este año Cumplimos 22 ¿Creías en la comedia De David? No La verdad No pensé Que iba a llegar A una ¿Te hacía reír? No tanto Mira Cuando yo hice reír A mi esposa La primera vez Esta entrevista Esta entrevista Ahorita va así ¿Quieres que corte Este pedazo? Retrocerra Vamos a buscar agua No, no Me encanta tu sinceridad Mi amor Toma agua No, no Me encanta No, dale la huella Ok Ok No, tú sabes que Ella me Yo dije Que si yo hacía reír A mi esposa Hacía reír A el mundo entero Me parece que yo soy más seria Sí Y ya estoy tan acostumbrada A su humor A que siempre está grabando algo Haciendo voces Ya Es costumbre Ya es costumbre Ya no te dan gracia Sus chistes El humor se lleva a la cama Lo bueno de ser Y mi teor de voz Es que ella quiera Hacer el amor Con quien quiera Ay, no, no Hazme el amor Como Proventino Ay, mi amor Me gusta mucho Esta exposición Ajá, ajá Qué rico Es rico Es rico Se ha besado O sea Mira, mira Quiere tu barabra Ahí sí me hace reír Ahí sí te hace reír Cuando te cumple la fantasía Sí Modela ahí, mi amor Uy, pa, cachete Pa, cachete No, pero con él Como menos No, no No, porque modele Para que sea Exacto Para que es bella Firme aquí Pero ya Mira, qué otra Qué otra imitación Haces en la intimidad Hay muchas imitaciones Que se hacen En la intimidad Ven, el humor Sí El humor Sí se lleva a la cama Sí, sí Mi amor Háblame como Mickey Mouse En la intimidad Vamos a buscarla Vamos que reminta Esto se echó a perder, señor Esta entrevista venía bien Ay, quiere que te sirva Otra cosa Que no sea café No, no Agua Más agua Más agua Agua con gas Está sudando Sí Está sudando Ay, no Te saqué Te saqué del libreto No, me saqué Mira, este Agradezco Bueno Deberías retocarme aquí Estoy aquí con Gaby Te make up Llévame a Pluto Al cuarto Por favor No, es Goofy Es Goofy Ah, es Goofy Ese ya como Terminando la cuestión ¿Cuál es el personaje Del que más te gusta? Ya vamos a salirnos De la pieza Hay un personaje Que él no lo hace En su show Que es hablando Como un niño Fuera del cuarto No Mira, tú sabes Que ella dice Que yo soy un tercer hijo Para ella Su primer hijo Entonces yo me pongo Mami, apica aquí Entonces ella se ríe A mí, tengo sueño Apaga tú Entonces yo pienso Apaga tú Apaga tú En serio Tenemos que hablar de esto Por favor Sí Por favor Habla de esto A mí, apica pipí ¿Quieres que siga? Sigue, sigue Sigue Que esto Es para todo público El que vas a quedar mal Eres tú No, no, no Entonces A ella le gusta eso Ven mi niño Ven Entonces Y te lleva al cuarto A dormir Mental Mira Yo creo que Es la que le pones Sabor a tu vida ¿Sabías? Siempre Necesito a alguien Que controle esto Porque si no No Pero muchísimo Me sorprende Mira Tengo que develar algo Yo tengo que develar algo Y ella está aquí Se va a poner roja Como un tomate Dígamelo Yo hago los live En mi habitación En una silla Que a veces lo uso Para live Y para otras cosas No es la que tiene La forma así como Ok Pero es una silla Y ustedes siempre la ven Que es verde Eso está frente a mi cama Hay veces que yo estoy haciendo En live Esta señora Está en ropa íntima Y yo estoy entrevistando Alguien Y ella está del otro lado Usted no se imagina Las cosas que yo veo Mientras las estoy viendo Ustedes Así que bueno Te estás hablando En serio Te estás entrevistando Y ella que se pone En frente Eso es Me concentre A veces que estoy hablando Sí, sí, sí No Vexa ya Vexa ya Oye Estas son las intimidades Que no son comedia ¿Ocurrió? Tú sabes que la verdadera Tú sabes por qué Ella te hace reír Porque la verdadera comedia Es seria Sí Tú quieres que te diga Mi humorista Mi comediante favorita De toda la vida Peter Sellers Lo más serio Que yo veía en el mundo Es que son situaciones Entonces creo que Ella debería tomar Tu lugar en el escenario Tú te quedas en la casa Te quedas en la casa Fabuloso Hasta el lorito Te está mandando a caer La mañana empezó a salir Grabó un video Grabamos un video Y la gente empezó A escribirle O sea Ya esta señora Se echó a pagar a conocer ¿Cómo no me echó a pagar? ¿Viste? ¿Viste? Pero porque Ven acá Ella Déjala brillar Sí, no, no Brilla mi amor Te estoy ayudando Es con la balita No sé si Déjala brillar No, si se escucha Si se escucha Mira, quiero decirle una cosa Me encanta que les vaya bien A los dos acá Gracias Que los últimos años Hayan sido para encontrarte Para proyectarte Me encanta tu trabajo Gracias Tienes un soporte fantástico Aquí y en tus hijos Y me encanta ¿Dónde quieres llegar? ¿A dónde se puede llegar ahorita Con redes? O sea ¿Cuál sería como tu destino En este momento digital? Porque Antes uno decía Yo quisiera trabajar En ese canal de televisión Sí O yo quisiera Ahorita Ya tú tienes tu canal Claro Pero ahorita ¿Dónde se va con esto? O sea Nadie lo sabe Nadie lo sabe Las cosas están cambiando Diariamente Y con el tema de la pandemia Es que yo me voy a imaginar Yo hacer un show Vía Zoom Pero bueno Yo quiero llegar a Hollywood No sé cómo Pero para allá voy ¿Eso es lo que quieres? Sí Claro Pero no Aquí dicen que hay una ¡Aaah! Yo sabía ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira Michi ¿A Michi? Mira Michi Desgraciado Está ahí burlándose Estamos en una ciudad Que se llama Hollywood Está aquí en Miami Esta no Estoy hablando de Los Ángeles Estoy hablando en serio Sí, sí, sí ¿Quieres llegar a Los Ángeles? Grabé un short film Que se llama Pupi Love Que ya salió Está ahorita en cines Aquí en la ciudad En Florida Donde supuestamente Yo estoy en Eso se grabó en Manhattan Se hizo un escenario Ficticio allí Algo de un puertorriqueño Es una película de inglés Le agradezco Con Judy Buendía Le agradezco al director Yoshimar Vázquez Que expostó a mí Cuando visitó Mi show en Los Ángeles Donde me propuso Que fuera parte del elenco De Blue Fernanda Y Promesa Dos películas que se van a grabar Cuando termine la pandemia Pero eso está ahí Ya listo Ya hay contrato ¿En inglés? En inglés, sí ¿Qué tal? ¿El humor en inglés? Bien Si tú me das la línea Yo las leo Pero Los personajes son Boricua Entonces Uno es mexicano Y el otro es boricua Es migración Sí Ok O sea que lo manejas perfecto ¿Dónde aprendiste a hablar inglés? ¿Aquí? Aquí y con mis hijos Mi hija me enseña mucho I'm learning English with my daughter I love you, honey Oye Yo quiero decirte una cosa Entonces te vamos a ver en Los Ángeles Amén Te vamos a ver en Los Ángeles Porque te lo has ganado En Hollywood ya me estás viendo Sí, no, exacto Desgraciado Pero ahora vamos Vamos a jugarte de ciudad Y así será La ligamos A donde tú vayas Te vamos a estar siguiendo Y yo feliz Y yo feliz De que me sigas apoyando Y yo te seguiré apoyando Y te seguiré admirando Porque desde que Te veía en blanco y negro No, mentira Desde que te vi en Caína La primera vez yo me enamoré Ay, cosita Están pasando Caína Sí, yo la vi Estás viendo a Catalina Mirando a 23 años después Dios mío ¿Cómo ha cambiado el mundo? Las cómplices Las cómplices Las cómplices Dios mío ¿Qué edad tenías tú? Yo tengo 44 años Ah, yo te llevo 10 Por eso 11 Esta parte puedes cortar Sí, sí Entonces me veía así Desde que Relativamente No, yo pensé No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Déjalo ahí ¿Sabes qué? Esta entrevista se acabó No, pero vean acá Mete la silla No, pero ya va Mete la silla Se acabó esta entrevista Porque me acabas de decir Vean acá, a ver, ¿sabes? No te vayas Porque ella se va Ah ¿Me voy yo? Te acabas de meter Con lo más delicado Porque es una mujer, la verdad Pero si tú misma lo dijiste Tú dijiste Te veía desde blanco y negro Pero ¿Sabes? Cuando empezó la televisión a color Es que yo nunca tuve Televisor a color No sé cómo lo arreglo Ay, mira Ay, los quiero Gracias Amor, gracias Un millón Divina David Comedia ¿Ese es tu canal? Sí, David Comedia En todas las redes sociales En todas Suscríbanse aquí Nos vemos en la próxima Vámonos a Hollywood Está aquí mismo en la esquina Chao Este programa es presentado por Viajes Humboldt DACA La Internacional de Seguros Innova Alimentos Antoni Purísima Y You Are Amazing La Internacional de Seguros La Internacional de Seguros